Subaru Solterra 2023 es el primer vehículo de la marca japonesa de manera eléctrica completa se vende con tracción total exclusivamente al tener dos motores que juntos entregan 218 caballos el Subaru Solterra 2023 es además el primer sube eléctrico de la firma su primer vehículo construido sobre la plataforma TNGA compartida con Toyota de ahí el gran parecido que guarda con el VZ4X según Subaru la plataforma es mérito de Toyota mientras que todo lo que tiene que ver con la tracción total y los sistemas de seguridad es de cosecha propia por su tamaño se mueve en la misma liga que modelos como el Ford Mustang Mach-E o el Kia EV6 el Solterra es un SUV de 469 metros de largo, 186 metros de ancho y 1,65 metros de alto su distancia entre ejes es de 2,85 metros la altura libre respecto al suelo es de 21 centímetros lo que le confiere ciertas habilidades todoterreno los parecidos estéticos con el VZ4X son innegables algo que sucede también entre el Subaru BRZ y el Toyota GR86 modelos nacidos del mismo acuerdo de colaboración que estos dos subeléctricos la principal diferencia llega en el frontal donde el Solterra muestra la clásica parrilla hexagonal de Subaru y en esta ocasión completamente ciega las llantas pueden ser de 18 o de 20 pulgadas el volante es más pequeño que el de otros Subaru y su posición sumada a los cuadros de mando recuerda el E-Cup Keep de Peugeot de hecho sucede como en los modelos de la firma de León en el sentido que en determinadas posiciones de conducción no se vea bien la pantalla algunas diferencias son el abotéculo del Solterra respecto al VZ4X de Toyota son las levas y todas estas del volante cuya misión es permitir al conductor controlar el nivel de retención al levantar el pie del acelerador el Subaru Solterra llegará a España tan solo con la versión de tracción total es decirle que equipa un motor de 109 caballos en cada eje con lo que la cifra total se va 218 la tracción con las cuatro ruedas es permanente y no en función de la demanda como sucede con el VZ4X para España el precio de salida es de 58.750 euros en el acabado del Trek mientras que el denominado Touring parte desde los 62.900 euros